Clasificaciones. Moco nostálgico es el moco que te comías en la niñez y que recuerdas cada vez que pruebas algo saladito. Moco menstrual es el que sale con sangre. Generalmente recurrente. Moco tipo Hulk es verde, muy verde. Moco Bart Simpson está completamente amarillo. Moco suicida es aquel que sale disparado al vacío cuando estornudas. Moco trapecista es aquel que anda, de un hilo, colgando de tus narices cuando te da un ataque de tos. Moco que escoge la puerta falsa es el que resbala hacia la garganta y lo sacas creyendo que es un gargajo. Moco homicida es aquel que atenta contra tu vida al cortarte la respiración en las noches. Moco clepsidra es el que andas goteando de la nariz cuando tienes gripe. Moco que llama la atención es el que no puedes evitar mirarlo en el pañuelo cuando te acabas de sonar. Moco del amor es el que dejas embarrado en la mejilla de tu novia cuando le das un beso. XD Moco aferrado es el moco que se aferra a quedarse pegado a tu dedo una vez que te lo sacas de la nariz. Moco espinoso es aquel que sale mezclado con pelos de la nariz. Moco clandestino es aquel que embarras en la pared o en la parte baja de algún mueble, tratando de que nadie se dé cuenta. Moco sentimental es aquel que se te sale con las lágrimas. Moco despreocupado es con el que se oye un silbido cuando respiras. Moco del cielo o de las alturas. Es el moco que le muestras a los demás cuando levantas la cabeza y miras hacia arriba. Moco cerveza es el que tiene consistencia espumosa. Moco pompa de jabón es el que inflas en algún orificio de tu nariz y se rompe como una burbuja de jabón. Moco sorpresa es el que encuentras en la almohada cuando despiertas en la mañana. Moco afrodisíaco parece que es una orden de ostiones. Moco expansivo es el que resulta tan abundante que se te embarra en la cara al momento de sonarte. Moco orquesta es aquel que, en medio de un estornudo, excepcionalmente fuerte, sale acompañado con un salivazo, un par de lágrimas, un chorro de orina y un perro. Moco nutritivo es aquel que sale con comida típicamente algunos granos de arroz o una semilla de alegría que se sube de la garganta a la nariz. Moco cometa es el que, al sacártelo con el dedo, resulta que arrastra una cola viscosa diez veces más larga que él. Moco bubulubu es el que parece seco, pero tiene su centro líquido. Moco ping pong es aquel que cuando te lo sacas, lo encuentras tan sólido que no puedes resistir la tentación de hacer una pelotita con él. Moco resbalarizo es aquel que cada cierto tiempo tienes que aspirar porque está a punto de salir de tus narices. Moco cristalino es aquel que jurarías que es una gota de agua. Hasta que lo tocas. Moco con leche y galletitas es aquel que sale de tus narices, mezclado con tu desayuno, cuando te atragantas. Moco escapista es el que te sacas de la nariz y descubres, aterrado, que no sabes dónde quedó. Moco traicionero es el que sientes que se te sale cuando estás dando un discurso. Moco que se junta con la mugre es aquel que, cuando te lo sacas con el dedo, se esconde entre la suciedad de tus uñas. Moco mascarilla es cuando te embarras la cara con el moco y, al secarse, forma una película sobre la piel te la deja suavecita. Moco sádico es aquel que inunda tus narices justo en el día que se te olvida el pañuelo. Moco bella digital es el que no te lo puede sacar en la escena de un crimen porque pudieran quedar impresas tus huellas digitales en él. Moco en mangas de camisa es aquel con el que, a falta de pañuelo, utilizas la manga para limpiártelo. Moco Batman cuando te suena siempre hace un batidillo y cree que la nariz es su baticueva. Moco de baja y sube bueno, el nombre lo dice todo. Moco Peleón aquel que, por más que hurgas en tu nariz, se resiste a salir. Moco Escalador es el que al estornudar se te queda en la camiseta pegado y parece que va a subir. Moco Asesino es aquel que, una vez arrancado de la nariz, ésta empieza a sangrar sin interrupción. Moco Adorno son los pedazos verdes que ves en las paredes de tu cuarto cuando entras. Moco Adorno.